Hoy preparamos bizcochuelo clásico con 4 huevos para molde de 20 centímetros, ideal para rellenar. Bienvenidos a mi canal de cocina, yo soy Cocomiel. Los ingredientes que vamos a precisar son 4 huevos 120 gramos de harina 4 ceros 120 gramos de azúcar Pizca de sal Esencia de vainilla Vamos a ir colocando los huevos dentro del bol de nuestra batidora. Para este paso podes utilizar batidor de mano, es decir las de varillas, te va a costar un poquito más pero no es imposible. Encendemos la batidora en potencia mínima para comenzar a ir batiendo los huevos. Una vez que estén algo espumosos, corremos el vertedor de ingredientes y vamos a ir agregando de a poco el azúcar, en 3 veces. De este modo, el batido va a ir tomando muchas más burbujas de aire y nuestro bizcochuelo saldrá perfecto. Luego agregamos la pizca de sal Una vez integrados estos ingredientes, le colocamos al batido un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora sí, vamos a dejar que la batidora haga todo el trabajo. Vamos a dejarla batiendo por unos 6 a 8 minutos hasta que forme el conocido punto letra. Para este paso cambiamos las varillas de la batidora por un mezclador plano. Mezclamos hasta que no queden restos de harina en el fondo del bowl. Nos va a quedar una preparación súper liviana y suave. Este tipo de bizcochuelos clásicos no llevan materia grasa. Para este bizcochuelo voy a utilizar esta cacerola como molde. La verdad es que me sirve muchísimo. Es del mismo material que los moldes para torta. Y al ser recta, los bizcochuelos salen bien parejos. Y ni hablar de la ayuda de las manijas. Vamos a colocarle por arriba y los costados papel para hornear. No es necesario enmantecarlo ni enharinarlo. Así como viene lo colocas dentro de tu molde. Volcamos la preparación dentro cuidadosamente y con la ayuda de una espátula emparejamos para que se hornee mejor. Llevamos el molde a horno precalentado a 180 grados por 30 minutos. Y vean, acá lo tengo recién salido del horno. Vean que perfecto que salió. Como les dije antes, este bizcochuelo no lleva materia grasa ni polvo para hornear. El secreto es un buen batido. Y dejar que se llene bien de burbujas para que resulte bien alto y suave. Verificamos con un palillo de madera o con la punta de un cuchillo que no salgan restos de masa cruda. Está perfecto. Ahora lo vamos a dejar que se enfríe un poco para luego retirarlo del molde. Una vez tibio desmoldamos. Retiramos el papel para hornear y dejamos que enfríe totalmente, sin cubrirlo. Pr faena sól. ¡Apáxeles! Y de paso les cuento que me abrí una cuenta en cafecitos Y esto es para aquellos que viven en Argentina y utilizan la aplicación de Mercado Pago Me ayudarías un montón regalándome un cafecito, uno o los que quieras Yo voy a estar más que agradecida En la caja de comentarios te dejo el link para aquellos que quieran regalarme un cafecito Y vean el resultado, un bizcochuelo con una miga super suave y esponjosa Ideal para tortas rellenas Vamos a cortar de forma prolija este bizcochuelo en 3 capas Para eso vamos a utilizar un cuchillo tipo cerruchito y vamos a introducir solamente la punta Con la otra mano vamos a ir girando el bizcochuelo para ir marcándolo por completo Con un hilo de coser que seguramente tenemos en casa vamos a colocarlo sobre el corte que habíamos realizado con la punta del cuchillo Vas a dejar unos centímetros para el final Ahora vas a juntar las dos puntas y vas a jalar un extremo para un lado y otro para el otro lado Vas a notar que el hilo tenso va cortando por dentro del bizcochuelo Este mismo paso lo vas a realizar con el siguiente corte De este modo te van a quedar 3 bizcos cortados perfectos y bien prolijos Bueno amigos, espero les haya gustado mucho la receta Y si es así no te olvides de regalarme un like y de compartirla en todas tus redes sociales Eso me ayudaría un montón Nos vemos en la próxima, los quiero, besos Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó no dejes de darle un pulgar arriba y de compartirlo con tus amigos No dejes de seguirme en mis redes sociales Las direcciones te las dejo aquí abajo Hasta la próxima receta con comileros Besos Besos Besos